La Cartelera Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía entre otras cosas interesantes Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro para comunicarse con nosotros llamar al 960-541-339 o escribir a lacarteleraprogramacultural.gmail.com La Cartelera fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos a La Cartelera Televisión, su programa cultural Esta noche, 24 de diciembre, me encuentro con Alejandro Ferreira el maestro de nacionalidad cubana y sus cuerdas e invitado el maestro Edgar Marchal ¿Cómo estás maestro? Bien, bien Un poco delicado de la voz el maestro Alejandro Ferreira Nos van a deleitar con un recital de Navidad Feliz Navidad y bonito año para todos Muy amables ¡Gracias! 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 La cartelera fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado